Mi nombre es Andrés de España, soy el fundador y director comercial de la empresa 3dits.com. El origen de la empresa fue hace 13 años. Decidimos encontrar un nicho de mercado donde no hubiera nadie y crear una empresa que no existía en aquel momento, que era una consultora que se basaba básicamente en desarrollar modelos de negocio a través de Internet. Estamos hablando de hace 14 años. La realidad es que surge porque trabajaba en un proyecto europeo de creación de empresa y vi las necesidades que existían y el desconocimiento que había dentro del mundo tecnológico para conseguir saber cuáles eran las variables que hacían que un negocio funcionara o no funcionara. Ese proyecto en concreto era un proyecto que ayudaba a crear empresas, aprendí a crear empresas, aprendí a saber las cosas que tenía que hacer para hacerlo y simplemente enfoqué el modelo hacia lo que yo quería hacer. Y en aquel momento, pues, construí lo que era la empresa. Durante 14 años, como os podéis imaginar y os habrá pasado a vosotros mismos, la empresa ha ido cambiando, mutando, en base a las necesidades del mercado y en base a las necesidades de los clientes. En la actualidad, 3dits.com es una consultora que realiza dirección estratégica de proyectos y modelos de negocio a través de Internet. Es decir, nos contratan para dirigir a otras empresas, incluso para dirigir a los departamentos de marketing de las empresas, para que sepan exactamente qué pasos deben dar para que un proyecto tecnológico se transforme en un negocio real para la empresa. Estamos ubicados en el centro de Alicante, en la calle Castaños, número 6, primero, antigua sede de lo que era Jovenpa. La dificultad inicial estaba relacionada básicamente con que vendíamos un producto que no existía. Es decir, al final vendíamos servicios, ¿no? Los servicios y más relacionados con algo que nadie ve, intangibles como puede ser Internet o era el 3d al principio, ¿no? Entonces, esa es básicamente la dificultad, es que teníamos que conseguir la confianza y la fe de las personas en nuestro criterio y en nuestras personas. Bueno, los retos actuales de la empresa, estamos hablando de una empresa con 35 trabajadores, que está desarrollada a nivel nacional, pues hay un reto básico y es abordar Latinoamérica. A los emprendedores les daría un consejo y es que cuanto antes se hicieran empresarios. Es decir, básicamente no tengan... Yo creo que es el consejo que le daría cualquier empresario a un emprendedor y es que deje de darle vueltas a la cosa e intente hacer ya. Lo que yo creo que le podríamos sugerir es que se rodee de gente dispara a él, es decir, que no se parezcan a ellos. Muchos de los conflictos que tienen las empresas es tener alrededor gente muy similar. Ser finalista en Jovenpa 2018 significa una consolidación, porque soy miembro de Jovenpa desde el principio, o sea, los 14 años de empresa que tengo, y para mí además cumplo 40 años, con lo cual significaría completar un ciclo.